Marco Dureña sumará sus primeros minutos el próximo domingo en el partido frente al Pérez Celedón. En el refuerzo Rojinegro entrenó con normalidad y dice estar a un 90%. Confirmó que la competencia en ofensiva lo motiva a luchar, a entrenar más fuerte por ganarse ese espacio en el once inicial Rojinegro. Ha sido una semana bastante fuerte en lo que es la parte de entrenamientos. No he tenido idea libre, pero es lo que quiero, es lo que quiero estar bien físicamente. Y ahora ya hoy fue un poco más con el equipo, un poco más con la parte de fútbol. Ayer tuve participación en el colectivo contra Punta Arenas, así que ya me siento bien, me siento bastante bien. Obviamente como un 80%, 90%.